Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal. Hoy les voy a hablar de un destino muy especial y espectacular, que si eres amante de la cultura e historia pero principalmente de la naturaleza, de paisajes verdes y hermosos que quitan el aliento, este es el lugar indicado para ti. Hoy les presentaré las 5 lugares que debes visitar en Irlanda que se encuentran ubicados en las cercanías de Dublín, Irlanda. Desde la vibrante ciudad de House hasta la encantadora ciudad de Danlaugaire, cada sitio tiene su propia personalidad y encantó. Prepárate para explorar estas maravillas y descubrir por qué Irlanda es uno de los destinos que no te puedes perder si visitas Europa. Así que, quédate conmigo. Comenzaremos con House que se encuentra a solo 30 minutos en tren desde el centro de Dublín y es un destino popular para aquellos que buscan un escape tranquilo. Al llegar a House, lo primero que puedes hacer es una caminata por su pintoresco paseo marítimo y seguir por sus hermosos senderos costeros que ofrecen vistas panorámicas del océano Atlántico y la costa irlandesa. Pero no te preocupes si no eres experto en senderismo, hay caminatas para todos los niveles de habilidad, incluyendo el famoso Loop House Head, que es un sendero de 6 kilómetros que te llevará a través de impresionantes acantilados y su famoso faro. Otras actividades al aire libre que ofrece este lugar son la vela, el callaco simplemente un tour en bote para visitar playas escondidas como Irlandside. También puedes visitar el mercado, donde podrás encontrar variedad de pescados y mariscos frescos, o disfrutar de la gastronomía local en los restaurantes del puerto. En el centro de la ciudad, encontrarás la iglesia de Santa María y la Torre House, ambos lugares históricos que vale la pena visitar. La siguiente recomendación es Malayde localizada al norte de Dublín. Comenzaremos el recorrido en el impresionante Castillo de Malayde, que es uno de los castillos medievales mejor conservados de Irlanda. La construcción de este castillo se remonta al siglo XII y ha sido habitado por la familia Talbot durante más de 800 años. Puedes explorar la historia del castillo a través de una visita guiada y disfrutar del Parque Malayde Diman, un hermoso parque que se extiende por más de 260 acres. Aquí encontrarás una gran variedad de flora y fauna, así como senderos para caminar y andar en bicicleta. A solo unos minutos del castillo, encontrarás la hermosa playa de Malayde donde puedes dar un paseo por el pintoresco puerto y ver los barcos de pesca tradicionales. Otro lugar que no te puedes perder en Malayde es la pintoresca calle principal llena de restaurantes, acogedores y bares donde te detener para disfrutar de una comida o bebida típica irlandesa. A también encontrarás una gran variedad de tiendas locales, desde boutiques de moda hasta tiendas de recuerdos tradicionales irlandeses. Como siguiente lugar tenemos Wicklow es una ciudad pequeña, ubicada en el condado de Wicklow, al sureste de Dublín. Esta ciudad es conocida como el Jardín de Irlanda por sus impresionantes paisajes naturales, que incluyen montañas, valles, ríos y lagos. Que te permitirán disfrutar de caminatas, picnics y paseos en bicicleta rodeados de un impresionante paisaje y ruinas celtas. Como lo es el monasterio de Glendalough fundado en el siglo VI por San Kevin. Este sitio histórico cuenta con antiguas ruinas como una torre, la catedral, iglesias y un hermoso paisaje, con lagos y montañas a su alrededor. Además, cerca del monasterio se encuentra la Cascada de Poulanas, una impresionante caída de agua que definitivamente vale la pena visitar. Por último Pau es Cordystadt y Mountuser Gardens, que ofrecen visitas por sus impresionantes jardines, y Cascada Pau Squirt, que es considerada la segunda más alta de Irlanda. Y ahora bienvenidos a Dunlaugaire, una pintoresca ciudad costera situada en la costa este de Irlanda, a solo 12 kilómetros al sur de Dublín. Esta ciudad, que se encuentra en el condado de Dunlaugaire Raton, es un popular destino turístico debido a su hermoso paseo marítimo, su arquitectura victoriana y su animada escena cultural. Comencemos nuestro recorrido en el paseo marítimo, que es uno de los principales atractivos de la ciudad. Con una longitud de 4 kilómetros, el paseo ofrece impresionantes vistas al mar así como una gran variedad de tiendas, restaurantes y bares. En verano, el paseo se llena de vida gracias a los festivales y eventos que se celebran allí. Dunlaugaire también cuenta con una gran cantidad de monumentos históricos, como el imponente King George IV Memorial, que se encuentra en el centro de la ciudad, o el famoso Faro de Dunlaugaire, que data de 1817 y es uno de los faros más antiguos de Irlanda. En términos de cultura y entretenimiento, Dunlaugaire no decepciona. La ciudad alberga el famoso Teatro Pevilgen, que cuenta con una amplia variedad de obras de teatro, música y cine. Además, el lexicón, la biblioteca pública de la ciudad, es un moderno edificio de seis plantas que ofrece una gran cantidad de servicios culturales y educativos. Kilini es un pequeño pueblo costero ubicado al sur de Dublín. Es conocido por ser una zona residencial lujosa, con impresionantes vistas al mar y por ser el hogar de muchas celebridades. Pero, además de eso, hay mucho que ver y hacer aquí. Una de las atracciones más populares de Kilini es la Playa de Kilini. Esta playa es muy tranquila y es un gran lugar para pasar un día relajado en el sol o dar un paseo por la playa. Otra atracción popular en es el Kilini Hill Park, un parque público con hermosos senderos para caminar. Desde la cima de la colina, tendrás una vista panorámica espectacular de la bahía de Dublín y la costa de Wicklow. Este es el lugar perfecto para hacer una caminata tranquila, disfrutar de un picnic con amigos o simplemente relajarse en medio de la naturaleza. Además de la playa y el parque, Kilini también tiene algunos restaurantes y bares increíbles para explorar. Puedes disfrutar de una deliciosa comida en uno de los muchos restaurantes locales y luego relajarte en un pub tradicional con una cerveza fría. En resumen, Kilini es una joya oculta en Irlanda. Si buscas un lugar tranquilo y hermoso para escapar del bullicio de la ciudad, definitivamente debes visitar Kilini. Espero que hayan encontrado información útil y valiosa sobre cada una de las ciudades que visitamos y que ahora se sientan inspirados para explorar este hermoso país por su cuenta. Si les gustó el video, los invito a que lo compartan con sus amigos y familiares que también podrían estar interesados en visitar Irlanda. Además, si aún no se han suscrito a mi canal, les recomiendo que lo hagan para no perderse ningún otro contenido relacionado con viajes y aventuras. Nuevamente, muchas gracias por tomarse el tiempo de ver mi video y por apoyar mi canal. Espero seguir brindándoles información y entretenimiento que les sea de utilidad y les inspire a explorar el mundo. Hasta pronto.